Saludos y bienvenidos a Sabien's Avatar. Hoy, amigos y amigas, quiero hacer un programa dedicado a las personas que se sienten abandonadas, que todo les da igual y no saben por qué. Pero quiero deciros que por encima de todo hay algo que es muy importante y es que sabéis algo, no sabéis cómo lo sabéis, pero sabéis que lo sabéis y es que sois seres humanos. No hay medidas ni categorías, sois seres humanos. Lo que pasa es que os han alejado de vuestra mejor versión. Ya lo decía en aquella canción Eros Ramazor, que la podríamos aplicar hoy día. ¡Claro que sí! Decía, dedicadas para los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente, y tendríamos que añadir, sin un futuro. Dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en una especie de sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Un día haremos un programa para explicar que a lo mejor si bastasen dos o un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron, puede pasar, puede pasar, hasta en el desierto se puede llenar con el agua del mar. Os dejo este mensaje. Hoy os voy a explicar algo que quiero recordaros. Pues eso, que sois seres humanos, que tenéis un tesoro. Hoy no vamos a hacer la búsqueda de tesoros hacia afuera, la vamos a hacer hacia adentro. Espero que os guste de corazón. Aquí tengo un incienso, como podéis ver. Lo voy a entender. Lo voy a entender porque necesitamos estar en todas las condiciones máximas de tranquilidad, de serenidad. Os voy a conectar con vuestra alma. Y me diréis, ahí tengo el incienso, ¿lo veis? ¡Qué maravilla! Me encanta. Lo pondremos aquí porque quiero haceros llorar y esta vez uno de alegría. Mirad que la faluncia está cerca, pero no de alegría. Pero quiero haceros entender que llorar no es sinónimo de debilidad, de caída de autoestima, ni cosas de estas. Os quiero hacer llorar para que conectéis eso que tenéis y os hace grandes, que es el corazón, pero que conectéis el corazón con el alma, vuestra alma. ¿Sí? Y para ello os voy a apuntar unas historias. Unas historias que pueden ser muy dolorosas para algunos, pero a veces tiene que venir la catarsis para despertar. La primera me hará hablar de la historia de un padre y un hijo. La historia de un padre y un hijo. Viene a decir pues algo muy muy doloroso. Cuentan que había una vez un señor que padecía lo peor que le puede pasar a un ser humano. Su hijo había muerto. Desde la muerte y durante años este señor, este padre dolido no podía conciliar el sueño, no podía dormir. Lloraba y lloraba toda la noche hasta que amanecía. Y un día se le apareció un ángel en su sueño y le dijo basta ya es que no puedo soportar le dice el padre la idea de no verlo nunca más a mi hijo. El ángel con eso que le dice ¿lo quieres ver? Y el padre sorprendido le dice sí, sí, se puede ver y el ángel le dice sí, lo vas a ver. Emprenden un viaje un viaje que va a trascender y a transmutar y con eso que el ángel le coge de la mano y lo sube al cielo dice ahora lo verás espérate aquí y por una cera enorme empiezan a pasar un montón de chicos vestidos como angelitos tenían alitas sí, alitas blancas y una vela encendida entre las manos como uno quizás se imagina al cielo con los angelitos el padre dice ¿quién son? y el ángel le responde son todos aquellos chicos todos aquellos niños que han muerto en estos últimos años y que todos los días hacen este paseo con nosotros porque son puros y con eso que el padre le dice mi hijo está entre ellos le dice el ángel sí ahora lo vas a ver y van pasando cientos y cientos de niños con su velita y el ángel con eso que le avisa mira ahí viene y el padre lo ve radiante como lo recordaba cuesta de explicar la verdad pero hay algo que lo conmueve al padre entre todos los niños es el único que tiene el ave la parada él siente una enorme pena y una terrible congoja por su hijo en ese momento su hijo lo ve y se va corriendo hacia su padre y le abraza un abrazo tan puro que podría resucitar sí eso y al abrazarlo le dice al padre hijo porque tu vela no tiene luz no encienden tu vela como los demás chicos dice sí claro papá claro que la encienden cada mañana encienden mi vela igual que todos los chicos pero sabes lo que pasa papá que con tus lágrimas apagan la mía deja de llorarme papá deja de llorar perdonadme porque qué bonito recordar que somos seres humanos que tenemos una chispa divina que somos seres divinos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana claro que sí claro que sí hay otra historia que os quiero contar una historia que dentro de la tristeza nos da que reflexionar y os lo explico va relacionada con una carta y seguramente que la conoceréis seréis conocedores de ello una carta de un niño de 11 años dice papá mamá estos 11 años que llevo con vosotros han sido muy buenos y nunca los olvidaré como nunca os olvidaré a vosotros papá tú me has enseñado a ser buena persona y a cumplir las promesas además has jurado muchísimo conmigo mamá tú me has cuidado muchísimo y me has llevado y me has llevado a muchos sitios los dos sois increíbles los dos sois los mejores padres del mundo papá tú has aguantado muchas cosas por mí y por la tata que viene a ser así pero te estoy agradecido y tú tata también has aguantado muchas cosas tú siempre has sido muy generoso conmigo y te has preocupado por mí te quiero mucho 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 Lolo tú me has ayudado mucho con mis deberes y me has tratado bien te deseo suerte y que puedas ver a Eli tu chica os digo esto a todos porque yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir por favor espero que algún día podíais odiarme un poquito menos os pido que no os separéis nunca que estiréis juntos papá y mamá solo viendo juntos y felices allí yo seré feliz os echaré de menos y espero que un día podamos volver a reunirnos a vernos en el cielo bueno me despido para siempre firmado Diego ah y espero que encuentres muy pronto trabajo Tata esta es una carta de un niño que no soportó el bullying en el colegio que la presión fue tan enorme que pasó desapercibida para docentes y para otros entornos esperemos que esto no suceda a partir de hoy jamás si veis a alguien en apuros alguien que abusa que acosa a otra persona por favor ayudarle ayudarle y os quiero decir una cosa ¿sabéis por qué la gente buena buena de corazón buena de alma no cambia no lo habéis preguntado nunca la gente buena no cambia porque a pesar de problemas de retos desilusiones heridas recibidas estos siguen pensando con el corazón siguen pensando con el alma es así os quiero contar otra historia otra historia muy bonita que va relacionada con el amor yo siempre lo digo quien no enferma nunca las personas enamoradas si además eres buena de corazón la eternidad te abrazarás siempre aquí allí y de donde viniste y lo sabes os voy a contar otra historia otra historia que quiero que veáis pues esta bonita mariposa ya lo sabéis las mariposas primero wow aquí estoy primero son gusanos tienen que subir subir a un estado de vibración tal que sus células se vuelven células imaginativas y que es eso de una célula imaginativa pues no sé bien podríamos decir y me recuerda un poco a la uva la uva cuando la pisan lo habéis visto más de una vez en documentales seguramente se pisa para hacer el vino las aceitunas se aplastan para dar aceite los diamantes esa maravilla se gestan bajo una presión de atmósferas espectacular las semillitas si habéis plantado alguna vez yo os lo recomiendo las semillitas ¿dónde crecen? en la oscuridad a esto le llamo yo transmutación confía en ti no dejes de confiar nunca en ti y confía en los procesos venideros vive y entiende lo que pueden ser problemas pueden transmutarse a retos claro os voy a explicar otra historia una historia de amor ¿qué es el amor? pues algo muy difícil de definir y describir se ha escrito mucho sobre ello pero creo yo que el amor solo se puede sentir y debe ser así había una vez y nos ubicamos en Japón un anciano cuyo nombre era Takahama él vivía desde su juventud en una pequeña casita que él mismo había construido pero al lado colindante a tocar del cementerio de la localidad en lo alto de una colina era un hombre amado y respetado por su amabilidad su generosidad pero los lugareños a menudo se preguntaban ¿por qué vive solo al lado del cementerio y por qué nunca se había casado? un día el anciano ya enfermó gravemente y estando cercano su transición su muerte su cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en los últimos momentos era la única familia que él tenía y le aseguraron que estarían junto a él lo que hiciera falta el tiempo que necesitara especialmente su sobrinito que no se separaba del anciano porque entre medio dormir y medio despierto le explicaba razonamientos filosofías zen que tanto hacen crecer el espíritu de una persona y un día en que la ventana de la habitación estaba abierta se coló una pequeña mariposa sí, sí una pequeña mariposa y el joven intentó pues espantarla en varias ocasiones fuera, fuera, fuera pero la mariposa siempre volvía revoloteando hacia el interior del habitáculo y finalmente cansado y vio que tampoco le podía agredir ni picar ni nada la dejó revolotear curiosamente amigos y amigas al lado del anciano incluso se posaba en él tras largo rato la mariposa abandonó la habitación por la ventana y el joven curioso por su comportamiento y maravillado por su belleza la siguió el chico pues vio que la mariposa iba volando hacia el cementerio y curiosamente en su revolotear eh vio algo muy curioso porque cruzó el cementerio y después volvió y se posó en un sitio pero os explico porque se fijó el sobrino siguiendo la mariposa que había una tumba que le llamó la atención ahora eso que llamamos nos resuena era una tumba muy antigua limpia cuidada rodeada de flores blancas frescas aromáticas y tras la desaparición de la mariposa el joven sobrino volvió rápido a casa con su tío para descubrir que había muerto había fallecido el joven corrió a contarle rápidamente a su madre lo sucedido incluyendo el extraño comportamiento de aquella mariposa ante lo que la mujer con una sonrisa perspicad le contó al joven el motivo porque el anciano Takahama había pasado su vida junto al cementerio viviendo allá y le explicó la historia y resulta que en su juventud Takahama conoció y se enamoró de una bella joven llamada Aikiko con la cual iban a casarse pero triste fue el día que pocos días antes del evento del enlace la joven chica Aikiko falleció ella sumió a Takahama en una tristeza profunda de la que conseguiría en cierto modo recuperarse pero sin embargo decidió que nunca se casaría y fue entonces cuando construyó su casa al lado del cementerio con la finalidad amigos y amigas de Sabian de poder visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada con eso que el joven chico el sobrino reflexionó y entendió quién era la mariposa que entró a la habitación y que ahora su tío Takahama se había reunido por fin con su amada Aikiko este es un hermoso y emotivo cuesta hablar cuando la emoción te supera las palabras pero deciros que es un hermoso cuento de origen japonés que nos habla sobre el amor concretamente de un amor que es capaz de trascender que es capaz de transmutarse en el tiempo e incluso en la muerte amigos y amigas la vida a veces te da la sensación y con certeza que te daña la vida en ocasiones parece ser que tu entorno la gente te daña te daña también tus pensamientos lo que piensas pero tenemos que transmutar todo esto como os explicaba antes tenemos que pensar que todo lo que te puede dañar la gente la vida tus pensamientos son como un papel de lija si al principio puedes raspar pero al final te acaban puliendo y ellos los que dañan acaban siendo inútiles amigos y amigas como siempre te lo he dicho a King Savians y espero de todo corazón que os haya gustado y que saquéis como no vuestras propias conclusiones a King Savians